Este, Sebastián Ferrer y su bailarina Mónica Valenzuela. Poco a poco, fuimos volviendo los locos y ese vapor de nuestro amor ha semblado como un sonido dolor, de culpa del carnaval interminable, nos hizo el corazón y irresponsable. Si fuimos carne de la intriga pesquivana, que la imprudencia derrubó y desató, y descubiertos por la luz de la mañana, nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco, fuimos volviendo los locos y ese vapor de nuestro amor ha semblado como un sonido dolor, de culpa del carnaval interminable, nos hizo el corazón y irresponsable. Poco a poco, fuimos volviendo los locos y ese vapor de nuestro amor ha semblado como un sonido dolor, de culpa del carnaval interminable, nos hizo el corazón y irresponsable. Poco a poco, fuimos volviendo los locos y ese vapor de nuestro amor ha semblado como un sonido dolor. ¡Gracias!